¿Alguna vez se han preguntado qué le reprocharán sus hijos cuando ellos sean mayores? Piénselo un momento. Podría ser la clásica que no pasaran más tiempo con él, o que no valoraran sus éxitos académicos, o quizá que no le llevaran a los partidos, que le dejaran hacerse aquel horrible pendiente, o que le obligaran a volver de fiesta antes que sus amigos. Todas ellas muy probables. Pero nosotros les proponemos esta. ¿Qué me dicen de las fotos y vídeos que colgaron en las redes sociales cuando su hijo era menor de edad? Hoy precisamente hablaremos del sharenting, que es la práctica de los padres de usar las redes sociales para comunicar abundante y detallada información sobre sus hijos. Y para ello hemos invitado hoy a Josévi Baeza. Él es psicólogo y consultor de familia y crianza. Muy buenas tardes, Josévi. Buenas tardes. ¿Es de verdad tan peligroso compartir fotos de nuestros hijos en las redes sociales? El tema está en que actualmente no hay datos suficientes, porque es un fenómeno relativamente nuevo, como para poder decir con rotundidad que es inocuo, es malo, es incluso bueno, no lo sabemos. El tema está en que se han abierto muchas preguntas. Hay todo un debate, todo un fenómeno de reflexión en el cual hay que seguir profundizando. Vamos a tener que ir recabando datos. A mí me encantaría que hubiera datos para decir no me gusta o lo que sea, pero yo de momento estoy aplicando sobre todo principio de precaución porque no sabemos cuál puede ser el alcance y está habiendo menores que están alcanzando su mayoría de edad o menores incluso con capacidad de voz para decir esto que estás haciendo mamá, papá, no me está gustando. Sí, lo decía, salía en los medios en estos días, lo decía la hija de Gwyneth Paltrow, que decía, tenía 14 años, tiene 14 años y dice, mamá, por favor, consultame antes de publicar mis fotos. No solamente eso, sino que creo que el mensaje dice, mamá, esto ya lo hemos hablado, esto ya lo hemos hablado, no quiero que compartas estas imágenes. Y se generó todo un debate en Instagram sobre si la madre tenía derecho o no tenía derecho y tal. Vale, es verdad que esto es algo nuevo y que todavía no sabemos los posibles riesgos, pero tú, como experto en el tema, ¿qué riesgos crees que tienen los padres que están publicando fotos y vídeos de sus hijos? Yo creo que sobre todo un tema que tiene que ver a lo mejor no tanto con psicopatología, sino con el desarrollo de la persona. Y es que cuando nosotros, pues yo que sé, siempre hablamos de que cada uno tiene derecho a forjar su propio destino, de crear su propia historia, ¿no? Y cuando yo como padre, como madre, lo que sea, empiezo a contar una historia a través de las redes sociales, lo que hago es iniciar una narración de la vida de una persona, de la mía y la de mis hijos. Y en un momentado estamos contando, diseñando, escribiendo los primeros compases de una narración que al final ese chaval, esa chavala va a tener que continuar o revelarse absolutamente. Entonces, lo típico que se decía de en las familias de médicos, todos son médicos, o familias de abogados y tal, ahora lo que puede ocurrir es que en familias de personas que lo comparten absolutamente todo, al final tenemos niños que lo comparten absolutamente todo. Y eso es algo que a lo mejor no han elegido, sino que lo hemos empezado a escribir nosotros. Vale, no sé si te sea sencillo dar una respuesta a esto, pero ¿cómo deben actuar los padres ante esta situación? ¿Deben publicar las fotos de sus hijos? ¿Deben, no sé, pixelarlas? ¿Qué deben hacer? Yo creo que como todo, el punto idóneo se encuentra en el punto medio, ¿vale? A no ser que ahora salga un estudio que diga que no, por poco que sea, ya es dañino, que no existe de momento. Yo pienso que las personas tenemos una necesidad de contar nuestra vida, una necesidad de narrar, de contar historias, ¿no? Y entonces las personas que en su cuenta de Instagram, en sus stories, cuentan lo que van haciendo, de alguna manera están diciendo al mundo lo que hacen y es una necesidad real de las personas. Entonces, yo creo que las personas que inician una andadura de compartir cosas, deberían de pararse a pensar qué es lo que están compartiendo, ¿vale? Para crear esa narración personal y luego si quieren incorporar a sus hijos en esa narración, que lo hagan con el máximo respeto. Es decir, hay todo un movimiento, cuando hablamos de Sharenting, estamos hablando de esa mezcla de compartir la crianza, de Cher y de Parenting, ¿no? Entonces, hay muchas personas que tienen la necesidad de compartir esa narración de su crianza. Entonces, todo aquello que compartan debería de servir para esa narración. Y yo pienso que no sería justo, y aquí es a lo mejor lo que vendría la respuesta a esta pregunta, no sería justo que tu historia, que tu narración se base casi exclusivamente en la vida de tus hijos. Ahí es donde vendría el problema. Porque es que al final se ha visto que la mayor cantidad de likes, de corazoncitos, de comparticiones, vienen cuando pones fotos de niños, ¿vale? Y luego de repente haces una narración, por ejemplo, esta mañana, con lo que he hecho yo esta mañana en mi Instagram. Ayer se publica la primera foto del agujero negro, del M87 y tal, y yo eso lo he querido compartir en mi Instagram. Y yo he querido compartir que le he puesto los vídeos a mi hijo, que tiene ahora mismo seis años, y lo que he hecho ha sido pedirle a mi hijo que mire a la pantalla del ordenador mientras yo me hacía la foto. Entonces, no sale la cara de mi hijo, porque yo lo que quiero contar es mi estilo de crianza en un momento dado. Pero no tengo por qué mostrar a mis hijos sin su consentimiento. O sea, es un niño cualquiera. Pregunta personal. Tú, aparte de sacar esta foto que se le despaldas, ¿ocasionalmente sacas fotos de ellos que se ven la cara o cómo sueles actuar? Yo intento cuidar al máximo eso. Si miras mi Instagram, es posible que encuentres fotos de mis hijos o mis stories. Es posible que encuentres fotos de mis hijos, pero tanto mi mujer como yo, que ella también es psicóloga, intentamos cuidar mucho esa narración, sobre todo ese... Si estamos haciendo una excursión, lo importante es que estamos haciendo la excursión, no que estos niños tan monos hacen una excursión. Entonces, en ese sentido, es posible que salga en alguna foto la cara de mis hijos, pero siempre busca un propósito, busca un propósito de contar esa historia. Los datos que he encontrado, la verdad es que son muy sorprendentes, porque yo no soy una persona que acostumbro a publicar cosas en redes sociales, entonces tiendo a pensar que la gente no lo hace. Y he visto un estudio en Estados Unidos que hablaba que un promedio de mil fotos de su hijo se colgarán en las redes sociales antes de que ellos cumplan cinco años, que me parecía una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, ten en cuenta de que si son mil, son casi tres al día, desde los tres a los cinco, por ejemplo, tres fotos al día o es más de una foto al día, ¿no? O sea, ahora mismo yo es que yo soy psicólogo y no matemático por razones, ¿no? Pero la cuestión es que sí, son muchas fotografías y eso en promedio. Hay gente que no y hay gente que para que se cumpla la media se va por arriba, está claro. ¿Sería apropiado cuando tengan cierta edad, que todavía no sean mayores de edad, preguntarles? Oye, ¿os parece bien que pongan estas fotos en Facebook o en Instagram? Yo creo que lo ideal sería hacerlo desde el momento en el que tienen capacidad de entender qué es eso de compartir, preguntarles, ¿no? Yo soy muy seguidor de, por ejemplo, de Julio Basulto. Julio Basulto es un nutricionista de Barcelona que se prodiga mucho en formaciones y tal. Y en sus fotografías cuando, no solamente cuando sale alguna de sus hijas, sino cuando la fotografía la ha hecho alguna de sus hijas, que legalmente el dueño de la foto es el hacedor de la fotografía, pone que ha sido con permiso, ¿no? Y a lo mejor diríamos que Julio Basulto lleva las cosas al extremo, pero me parece todo un detalle de cortesía, como mínimo decir que lo está haciendo así. Entonces, en ese sentido habría que consultar y si en un momento dado el menor de edad me dice que no quiere que se compartan esas fotografías, no se comparten. De la misma forma que cuando un niño tiene alguna enfermedad y pide a sus padres, papá, no hables a las tías de que tengo esto, de alguna manera. Cuando estaba preparando la entrevista, lo comentaba con mis hermanas que tienen hijos y me decían, bueno, ¿cuál puede ser el peligro real? Porque yo entiendo, por ejemplo, que hablábamos del caso de Winnet Paltrow, gente famosa con hijos, que las fotos que se publican tienen mucha trascendencia o, bueno, se comparten más que las personas que no son tan populares. Para una familia ordinaria, que no son famosos, ¿qué peligros puede tener? Aquí yo creo que, bueno, somos 7.000 millones de personas en el mundo ahora mismo y ahí la causística es infinita, ¿no? Y al final los casos, hay casos y casos. Pero, por ejemplo, casos, por ejemplo, como el que hizo que YouTube moderara los comentarios en los vídeos en los que salen menores, porque hay gente que se dedica a capturar el fotograma de una niña que se está bañando y en la piscina y tal. Y redes en los que se comparten ese fotograma exacto. Ese podría ser un peligro en el hecho de que están utilizando las imágenes de menores para cosas complicadas, digámoslo. Luego, por otro lado, podríamos estar animando a que estos niños se acostumbren a que compartan demasiado y que sean solo si obtienen likes, ¿no? Entonces podríamos encontrar a niños, niñas que comparten como de forma compulsiva sus imágenes, sus logros o no logros o lo que sea, en las redes para conseguir esos likes, ¿no? Porque se ha visto que cada vez que recibimos like, pues se segrega dopamina y entonces la dopamina es la hormona del placer y nos vuelve de alguna manera adictos a esa atención. Entonces tendríamos niños enganchados a las redes sociales para compartir y ser reconocido. Y ese en un momento dado, pienso que podría ser un peligro real, que estén más tiempo compartiendo que viviendo. Esto sí que me parece muy interesante, la verdad, que por culpa de los mayores hagamos un poco adictos a los chavales, a las redes sociales. Y al hilo de esto, y ya para terminar, la verdad es que hoy tenemos poco tiempo. La próxima será un poco más larga. ¿A qué edad crees que un chaval, un niño, un menor de edad puede o debería tener una red social? Creo que Facebook y otras redes sociales lo permiten a partir de los 14 años. No sé si a ti te parece demasiado pronto. Yo pienso que el tema está en que si nunca has compartido nada, si te has mantenido muy al margen de todas estas redes sociales, el paso de los 13 a los 14 años, de forma mágica, no hace que te entre el conocimiento. Está claro que Facebook, y si Facebook, como es todo del mismo, Instagram, Whatsapp, tiene esa limitación de los 13-14 años, ahora mismo no recuerdo cuál, en realidad tener antes, lo único que hace es que estás violando los términos y condiciones del servicio y Facebook te podría borrar la cuenta, pero no hay consecuencia más allá. Yo creo que aquí el truco sería hacer un acompañamiento y una educación efectiva de un buen uso de las redes sociales, que a través de las redes sociales se pueden hacer cosas muy chulas, maravillosas, unas narraciones súper complejas, y aquí estamos tú y yo contando cosas en la radio porque nos gusta narrar en un momento dado. Y lo que hay que hacer es efectivamente hacer un acompañamiento, una educación en el uso de redes sociales. Y yo creo que ese es el punto. No tanto la edad, sino, de alguna manera, prepararles para que cuando quieran hacerlo, al menos que lo hagan bien. Muy interesante. Muchísimas gracias. José Viva Eze, otro día te prometo que alargaremos este tema porque me parece muy interesante. Cuando tú quieras. Repetimos, psicólogo y consultor de familia y crianza. Muchísimas gracias, José Viva Eze. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.